Sube esto Cachilla, la gente, el ser humano es tan cruel, es tan cruel, que hemos cruzado una prueba de fuego con la vida, súbalo así Cachilla, hemos rebasado, volado la valla de la muerte, cruzamos y estamos vivos y aún todavía no tomamos conciencia. No tomamos conciencia en nada. Si nosotros afectamos nuestra mente en el plano político y los políticos actuales ven la desgracia de los políticos pasados, coño, ¿pensaran mejor? ¿Pensaran mejor? Son muy pocos los funcionarios que están pensando en cómo resolver los problemas del país. Es más, se la va a poner cómoda. Muy cómoda. Llamo a la gente hablando de los problemas que tenemos con medio ambiente. Aquí no hay solución con medio ambiente. Se saca arena de donde quiera, no hay solución con medio ambiente. Se cortan árboles por doquier, no hay solución con medio ambiente. Los ríos están más perdidos que en el PLD, que en el PLD se perdieron y ahora están, ra que está perdido. ¿No hay solución? ¿Cuál es el derecho? Si hablamos de lo que es lo social, el arroz, la bichuera, la canasta, la cajita, ¿quién puede decirme a mí que vio una cajita de comida para los pobres? ¿Eh? Aquí hay una manera que llaman el plazo social de la presidencia. En diciembre se dio una tarjetita, una cosa. En un desastre. Y todavía hay gente presa por la tarjeta. Eso no se solucionó. Yo decía ahorita, señor Nelson. Y hay muchos que están sueltos, que robaron más que los que están presos. Yo decía ahorita que antes se supone que había corrupción, pero había por lo menos programas sociales. Ahora se supone que no hay corrupción, pero no hay programas sociales. No hay ayudas, no hay dinero en las calles. Nada. Los ministros de este gobierno tienen que despertar. Están en un letardo, creyéndose la película. Y coger los teléfonos. Y si el presidente Luis Abinader dice, colóquele a Javier un traje de goma, póngale a Javier un traje de goma. Si el presidente dice, vamos a hacer esto aquí, cumplan. Den en seguimiento a las palabras del presidente. No, no. Le falta ayuda al presidente. Trate de que no me destape. Ya lo estamos hartando. De ese rápido. El presidente dice una cosa y hace otra. La gran mayoría. Pero, pero, oiga lo siguiente. Aquí hay instituciones que manejan millones, 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 millones. Y cuando tú vas de cerca, no manejan un peso. No. No tenemos nada, todo esto. ¿Para qué usted quiere ese gobierno? ¿Su gobierno? ¿Qué gobierno es porquería usted? Diputados, senadores, alcaldes. ¿Para dónde está usted? ¿Para qué? Para cuando usted se vaya de ahí, piensen en usted que usted fue una, un llame, una batata, podría, salta para atrás, una salta para atrás. A Rosa Santos, tanto la quiero. La quiero como amiga, como senadora. Ese es su cargo. Eso es un cargo. ¿Cómo, como qué es lo que hay aquí? Gobernadora. 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 Gran cosa es ser gobernador de un pueblo. No, no, no tiene. No tiene presupuesto. No tiene nada. El representante del poder. ¿Qué puede hacer Rosa Santos ahí? Tanto que yo la quiero. ¿Qué puede hacer? Salir con un vestido bonito y un no lente. Y con las manos vacías. Sin un chele. No puede solucionar nada. Y eso es que Santiago pensaba que Rosa le van a poner un cargo. Estelar. Porque se afajó. Eso es lo que hace destruirlo. Y el que conoce internamente sabe que ya se merece algo más por sus influencias en todas las partiduras del gobierno. En todas. Visitando al Tare, Pana. ¿Qué hay que resolver? Y a ella hay que darle para que resuelva. Porque ella sabe dar. Rosa Santos sabe entregar. Sabe dar a la comunidad. ¿Escuchó? ¿Usted me está escuchando? Sí, señor. Que entendí. Que Rosa Santos sabe lo que hay que dar y a quién dar. Rosa Santos debió ser. Solucionar. Del plan social de la presidencia de la jefa. Ella quisiera, pero no hay forma. Coño, yo le he feo, creo yo. Sí, porque usted está quitando a una para ponerla ahí. No, porque ella resuelve. Es la mujer que resuelve. Es la mujer que resuelve. Que hay un grupo loco que no resuelven. Háblese con Luis Abinader y diga. ¿Qué es el grupo de Dios? Yo le he hecho el grupo de Dios.